El golpe que busca más Sé que el sonido te va a grabar El golpe que busca más felices Y la corriente sabroso nadar Para ustedes Terry Y Harry Algo diferente ¡Muy bien! ¡Muy bien! Suena la guía, guía 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 Y no se quise Suena la guía, guía Suena la guía, guía Suena la guía, guía Y no se quise Suena la guía, guía Suena la guía, guía Suena la guía, guía Suena la guía, guía Muena la guía, ven aquí que te va a agradar Suena la guía, suena el ritmo Se ponían gustos Suena la guía, guía Guía, guía, guía ¡Gracias!